Música Callita preciosa, cuerpo de tentación Un chute de aceta en mi corazón Tiene todo aquello que yo pueda querer La anarquía y el tos, el fuego donde arde Música Se congela el infierno y el cielo va a explotar Si ella está por medio todo puede pasar Ella es mi ángel y mi matrición Es mi memorio y mi salvación Algo de veneno y inconfono de amor Un poco de locura, de placer y dolor Porque ella es, ella es, ella es mi droga Porque ella es, ella es, ella es mi droga Porque ella es, ella es, ella es mi droga Y aunque intente no verla y no la quiera escuchar Ella encuentra la forma de volverme a atrapar Y aunque intente olvidarla y me quiera quitar Conocer mis secretos y me vuelves a echar Carita preciosa, cuerpo de tentación Un chute de aceta en mi corazón Tiene todo aquello que yo pueda querer La energía y el caos, el fuego donde arde Porque ella es, ella es, ella es mi droga Porque ella es, ella es, ella es mi droga Porque ella es, ella es, ella es mi droga Porque ella es, ella es, ella es mi droga